¡Está grabando! ¡Está bien tenido un nervioso! ¡Pero no importa! ¡La vida es corta! ¡No me he cortado! ¡Se está bien tenido! ¡Oye, cómo va! ¡Mi rego te diga feliz! ¡Muchacha, oye, cómo va! ¡Mi rego te diga feliz! ¡Muchacha, de la mañana! ¡Oye, la verbena de la playita! ¡Oye, esto es real! ¡Michael S. La casa dura! ¡No me he cortado!